El tema de seguridad es sumamente importante porque la temporada fue bastante movida. Gracias a Dios aquí en el Estado de Nueva Esparta hay una coordinación bastante positiva de parte del SODINE con todos los organismos del Estado. Todos los lunes tienen reuniones de seguridad y miden las estadísticas por municipios y de verdad que han trabajado muy bien entre todas las instituciones juntas. Eso ha garantizado que el Estado de Nueva Esparta sea uno de los estados más seguros de toda Venezuela. Y bueno, eso es sumamente positivo porque ya que recibimos turistas nacionales e internacionales, bueno, se sientan seguros en nuestra hermosa isla. Ahorita también, bueno, invito a todos aquellos ciudadanos que son devotos a la Virgen del Valle que vengan a la Isla de Margarita. Estamos todos en los preparativos. Hoy es la bajada de nuestra Virgen, el primero de septiembre. Estamos ya en los preparativos para recibir a todas aquellas personas devotas de la Virgen del Valle para nuestra misa principal el 8 de septiembre y para todo el calendario que tendremos en el mes de septiembre. En nuestro municipio de Margarita tenemos dos actividades muy importantes, como lo son el inicio de la carrera de los 200 kilómetros por la Virgen del Valle, ciclismo. Esto es una carrera que ya se ha hecho durante 12 años. Este año participarán más de mil ciclistas, que tendremos también turismo deportivo y religioso en nuestro municipio. Y además de eso, bueno, el paseo en bote, que el paseo en bote es una de las tradiciones, yo creo que es la tradición más importante en nuestro municipio con respecto a las festividades de la Virgen del Valle. Ya están confirmadas más de 150 embarcaciones y estaremos saliendo desde el Muelle de Pampatar, de la Caranta, el Muelle de la Caranta en Pampatar, recorriendo todas las playas de nuestro municipio, Playa Moreno. Luego nos vamos a Playa Valdés, que es el municipio de Mariño. Ahí hacemos un saludo a la Armada y luego nos vamos hacia el Farallón, que también hay una Virgen que está sumergida. En el Farallón, bueno, luego que estamos ahí, compartimos, todas las embarcaciones vuelven a Pampatar, bueno, y continúan las festividades de la Virgen del Valle, culminando con una misa central en el casco histórico de Pampatar, en el anfiteatro, que comienza a las 5 de la tarde. Así que, bueno, invito a todos los turistas que vengan, que compartan estas hermosas festividades. El tema turístico ha sido sumamente importante porque la temporada no se ha acabado, la temporada sigue, la ocupación hotelera está por arriba del 95% y, bueno, sumamente positivo este número. Así que vengan todos al Estado de Nueva Esparta, disfruten y, bueno, eso es lo que queremos, que vengan y disfruten del cariño y de la nobleza de los margariteños.